Quiero hablar, quiero hablar de... Porque tengo entendido que Tres Letras va a haber como un... No sé si es como un Deluxe Edition, como un Reloaded. Es un Reloaded de letras. Ajá, explícame de qué se trata esta producción. Pues el Reloaded, los mismos temas que salieron en mi EP, pero los rímices. Son los rímices que nunca salieron, que salen un par de artistas y las partes de ellos, ahí están. Voy a tirar un Reloaded con todas las canciones de una. Se ha tardado. Se ha tardado. ¿Por qué? En realidad, no sé cómo decirte, pero es que pasan muchas cosas. Siempre pasan cosas. Los artistas están haciendo sus discos o no pueden ahora mismo. Así es, ¿me entiendes? Y uno quiere hacerlo bien, uno tampoco se va a poner a loquear. Claro, es complicado también como que el compromiso de cada tema tiene a una persona que no está disponible de todo el tiempo, que está viajando. No, y tampoco los rímices son de una sola persona. Los rímices tienen varios artistas, ¿entiendes? Cada canción tiene artistas diferentes y son varios. No es como que un rímice de una persona, yo y fulano. Son varios siempre. Bueno, te trepaste, te vimos con Eladio, en el Coca-Cola. ¿Él es parte de este proyecto? Sí, él es parte. ¿En qué tema él está? Él está en Side Beach. Por eso fue que lo tiramos ahí en el concierto. Ok.